La cabecita que ya llegó, ya está aquí, ya llegó, ya está aquí Tu Javier, mi Javier, nuestro Javier, Javier Dolores Oye, que se habrá creído, señor Andy Un éxito, pedido y reclamado en todas las fiestas Y aquí están las bailarinas, aquí están las bailarinas Allá tu peso Sin llorar, sin llorar, sin llorar, compadrito Feliz aniversario, Javicho, canta Y que se habrá creído, ella es ella Esa charapita Oye, oye, oye Que se habrá creído Con de todas Esa es su reñita Y mira como yo toco Eso, eso Y mira como me gozo Así, así Delante de ella Y me voy con su hermano Y mira como yo toco Eso, eso Y mira como me gozo Vamos, Javicho En su propia cara Y me voy con la otra Aquí en zapatía.b Punto B Qué hermosa zapatía, Javier Un paso adelante Punto B El cuchicuchi da un paso atrás Porque todavía no usa zapatía.b Sin llorar Seguimos Perú Óscar Arimada Salud Y la gente va a salir de arriba Arriba la mano La gente La gente La gente de Ayacucho Javicho Con cariño Y con su cara bonita ¿Quién se habrá creído? Escucha Yolanda Con su pelo pintado ¿Quién se habrá creído? Todo porque tiene sus uñas acrílicas Mira como yo toco Mira como yo toco Delante de ella Me voy con la otra Mira como yo tomo Mira como me gozo En su propia cara Y me voy con la otra Y tus ojos Tu labio Tienen la culpa Charapita Ahora Tú lloras Solamente Con mirarme Sigue, sigue Tus ojos Tu labio Tienen la culpa Charapita Ahora Tú lloras Solamente Con mirarme Así es Hagan dos pilas Por favor La manos arriba Los brazos arriba La manos arriba Go Y este es el concierto Que el Perú esperaba Este es el espectáculo Lo que el mundo pedía Feliz aniversario Javier Dolores Andy Olivares Cuchicuchi Para mi pata Rafael Román En los Estados Unidos La super buena onda Para Javiercito Damián En los Estados Unidos Con cariño Para hervir casas En los Estados Unidos Ulises Arones En Italia Sí, sí Transporte Sarone Chupa rápido Chupa rápido Chupa rápido Henry México Para Carlicería Fabricio Cintura Cintura Juana Vivanco Ceballos Ramí Turán Gracias por el cariño La confianza La colita Mami La colita La colita La colasa A la gente de España Por allá Ya se me fue Para mí Los Lázaro Gutiérrez Y la esposa Mariluz Sacra Chis Pentejitos A la gente Dejoñani Por ahí A la gente Dejoñani Ayacucho Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Cintura Cintura Mami Cintura Javicho La gente Linda De Aucayacu Aguaitía Para Guaraz Con mucho cariño Guaraz Los Acachinos Oscar Arimana Qué hace Con las manos Cruzadas Aguaraz Irás Cebichocho Comerás Cerveza helada Tomarás Y cachudas Erás Mañana Allá Mañana Cuando me vaya Vas a llorar Vas a sufrir Escucha Mujer Escucha Solo para ti Es el cantante Es el cantante Más completo Javier Dolores Y la super buena onda Vamos Perú Vamos Perú Vamos Perú Y dice Mañana cuando me vaya Llorarás Por mi mujer Cuando no sea a tu lado Sufrirá Por mi mujer Y aunque quieras Olvidar Sé que no podrás Aunque trate de olvidar No lo lograrás No olvides que fui primero No olvides que te empujé Aunque pase mucho tiempo No me olvidarás Que en el fondo de tu pecho Solo vivo yo Feliz cumpleaños Es el sentimiento De un hombre enamorado Javier Dolores De frontera a frontera Allá Desde Tumbes hasta Tacna Seguimos Seguimos Que no olvides que fui el primero No olvides que te empujé Podrás tener mil amores Podrás tener mejores que yo Así, así Aunque pase mucho tiempo No me olvidarás En el fondo de tu pecho Solo vivo yo Aunque pase muchos años No me olvidarás Chicita En el fondo de tu pecho Solo vivo yo Ya no llores Ronald Breas Por ser celosa te alejaste Por ser creída te marchaste Y por venganza te buscaste Un cariñito que no vale Volta de cinta Porque celosa te alejaste O te creída te marchaste Y por venganza te buscaste Un cariñito que no vale Un cariñito que no vale Ronald Breas La estoy midiendo 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 Que más rato la peso Manos arriba Manos arriba La manos arriba La manos arriba La manos arriba Ey, 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 ey Vamos Yolandina Las grandes firmas comerciales Los oficiadores Yolanda Se lo lleva todo Proyectos Barca Con Juan Camerita Hoy, señor de la Cruz Javier Cotrina Eguerrico Churín Sigue, sigue Yolanda Javier Cotrina Díaz Yolanda ¿Y dónde está la cerveza? Chupa rápido Eborráchate No porque te quiero No porque te quiero Te se derrot Si me das la gana Si me das la gana Te mando a rogar ¡Cuentecito! No porque te quiero No porque te quiero Te se derrot Si me das la gana Si me das la gana Te mando a rogar Ahora Comercial Emanuel Rayda Crespo Ricardo Y la señora Gina Ortega Ahí amor, está mal, está más tú Restaurante Ricardo Mirues Y la Gina Ortega de Rico Churín Restaurante Rancho Grande Ayana y Arpongo Plus Habla bien, habla bonito Habla para tu bien Habla bien, mi hermana del alma Andi Olivares, el Cuchicuchi Por favor, por favor Te paso la lista Cuidado con los rifados La lista de los deudores Creaciones MLA Creaciones Swire La gente de Guamparanguari Los hermanos Así es, Homero y Emerson Que baile, que goce, que tome Héctor Marino Rosa Sigue, 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 sigue Freddy Orincu Torres Albino Torres Y Dale Torres Siempre amor Y Aguimpuquio Huancabelica Huancabelica, cosa delicada Jugaría Mariluz Mergado de tres regiones Puente Piedra Tulería Huentudo Vamos a bailar Vamos a gozar Con tu Javier Dolores Feliz aniversario Javier Dolores Con Dolores Producciones Y Holandita Estamos de aniversario Y está cantando Javier Dolores Javier Dolores Javier López 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 Gracias por ver el video